De hecho, vamos a charlar con uno de los refuerzos, el experimentado Víctor Gómez, a quien presentamos en Sociedad Somos Furia Española, hace más de 27 años seguimos la campaña del Deportivo Español. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, Víctor, decíamos, ¿no? Te tocó debutar en un partido complicado, ¿no? Por Copa Argentina, decíamos, no esperábamos una actuación de español así, ¿no? Uno esperaba, obviamente, perder, está en los planes, ¿no? Pero quizás de otra forma. Sí, sabíamos que, bueno, yo me estoy, digamos, acoplando recién a lo que es el vestuario, el grupo, lo que es el club. Recién lo estoy conociendo, todavía no lo conozco del todo. Sabíamos que era un partido complicado, está en los papeles, como vos decís, perder, ¿no? Porque estábamos enfrentando a un club de primera que, nada menos la Vélez, que hace partido a los equipos grandes. ¿Qué te dejó, Víctor, el partido contra Vélez? No, la entrega, la entrega del grupo, que si bien no vimos superado ampliamente en el juego y tácticamente en el primer tiempo, más que nada. Vos fíjate que terminamos con los once en cancha, haciendo un buen papel en ese sentido, en ese aspecto, ¿viste? De personalidad del grupo, que no, en ningún momento, en ninguno de los chicos, por el impulso, por la impotencia, se hizo expulsar. Creo que terminamos bien en ese aspecto. Sabíamos que iba a ser un partido duro y, bueno, lo demostraron ellos en el primer tiempo y después, un poco, nosotros por ahí lo sostuvimos hasta el final. Víctor, ¿qué te sedujo del Deportivo Español? La realidad es el ascender. Hablaron gente que querían pelear arriba, que es un club, que claramente la categoría le queda de chico. Y, bueno, a esta altura de mi carrera, me estaría faltando esa estrellita. Ascendí con Olimpo de B.M. Nacional a Primera. Ascendí con Riestra de B.M. Metro a B.Nacional. Y, ¿por qué no, a esta altura de mi carrera, tratar de tirarme a un ascenso acá con el club, que se lo merece por historia, por estructura? Y, bueno, ojalá, ojalá se ve en este campeonato donde hay varios ascensos de la C a la B metropolitana. Víctor, ¿sabés que cuando, obviamente nosotros hace muchos años estamos en el ascenso, siguiendo el Deportivo Español, y te hemos visto, ¿no?, en tu época de esplendor, cuando nos enteramos que venía Víctor Gómez a Español, dijimos, si está en un 50% de lo que nosotros conocemos a Víctor Gómez, va a ser una incorporación de lujo. Sí, bueno, no te tenés que ir muy lejos. Estuve en Santa Chippa estos meses, tuve 16 partidos donde jugué todos, hice 4 goles. Vengo en actividad. Tuve propuestas, muchas propuestas, gracias a Dios, de la B metropolitana, con clubes grandes que están peleando ahí arriba. Pero bueno, como te dije, había dado la palabra a la gente ahí de Español, donde yo dije que fueron los primeros en realidad, porque se habían filtrado del club Sacachispa que iba a rescindir el contrato, y fueron los primeros que me llamaron. Fui sincero, le dije que iba a escuchar su propuesta, sus intenciones, qué es lo que quería el club, y que después sí iba a abrir el abanico. Pero bueno, me sedujo, me siento bien como para pelear un ascenso. Me encantaría hacer historia, o sea, como te dije, en esta altura de mi carrera, hacer historia está bueno, es como un plus, un mimo a todo el recorrido y la trayectoria que ya vengo caminando hace rato. Así que eso me trajo, y bueno, esperemos que se logre con todos los chicos, y bueno, estamos ahí, estamos en camino, los puntos dan, así que nada, ahora a partir del martes a laburar para lo que es en sí, lo que en realidad nos importa todo, ¿no? ¿Qué opinión tenés, Víctor, acerca de la categoría de la primera C, que es muy pareja? Mirá, no voy a mentirte, no la conozco, no la jugué nunca. Sí vi el primer partido, fui a la cancha contra Chupanqui. No es una categoría que es televisada, así que la realidad no la pude ver, no la pude ver, sé que las canchas por ahí no ayudan a un buen juego, que es una categoría que se combate mucho, que es de mucho roce, pero bueno, con gente por ahí, con una base de chicos y un poquito de experiencia, estando bien, digamos, físicamente, por ahí se puede sacar una diferencia. Más de local, donde tenemos una cancha amplia, si bien por ahora el piso no está en sus mejores condiciones, pero una cancha amplia de primera, con dimensiones de primera, al tener jugadores por ahí, ese mixto de experiencia con juventud, podemos sacar ventaja. Víctor, justo te iba a preguntar, ¿no? La diferencia hay que hacerla de local, ¿no? Y el próximo martes, si bien todo es muy reciente, hay que dar vuelta a la página, porque se va a jugar contra un rival directo, ¿no? Atlas está tres puntos por encima de Español y termina siendo un rival directo. Sí, por eso, ese es el partido que tenemos que apuntar, o sea, nada, si bien la ilusión del partido y las ganas y las ansias estaban de lo que es la Copa Argentina, hay una sola realidad, que hay un solo objetivo, que es tratar de salir de la categoría lo más rápido posible y lo tenemos a un par de fechas, un par de días, a un rival que es directo, como vos lo decís, y hay que empezar a hacerse fuerte ya de local, tenemos la chance ahora, con la ventaja de que se ganó un visitante, entonces eso te da un respiro y un aire como para lograr algo mejor en la semana. Lo de Vélez ya pasó, lo importante es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos de local y de visitante tratar de no perder. Víctor, en estas horas firmó el cuarto refuerzo del Deportivo Español, hablamos de Iván Bella, que fue compañero tuyo en Zacachispas. ¿Qué le puede aportar Iván al equipo de Juan Chumba? Bueno, Iván se está poniendo bien físicamente, está bien, el Zacachispas fue para agarrar ritmo, por suerte lo agarró. ¿Qué te puede dar Iván? Te puede dar muchas cosas. Es un jugador de un buen pie, que no le quema la pelota en los pies, te puede dar esa pausa, esa tranquilidad de descansar con la pelota, de circularla, tiene buen pase, o sea, te puede dar pelota parada, y la experiencia que ya tiene en los partidos de calidad que él tiene, ¿no? Por algo jugó tantos años en primera y jugó en el equipo que estuvo. Eso no le quita el mérito que él se lo logró, que lo ganó. Así que yo calculo que nos va a dar un salto de calidad en lo que es una parte de la tenencia y el juego. Víctor, encantado de conocerte, éxitos con la camiseta del Deportivo Español, lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el llamado y bueno, buenas noches a todos. Abrazo grande. Víctor Gómez, uno de los refuerzos del Deportivo Español.